Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Levanta largo Placente, arriba Platero. Hay que buscar la espalda de Villa Rubel que reitero está amonestado en el conjunto de la Vino Tinto. Platero, el enganche del 2 va Platero, Platero con Polenta. Estaremos con la Liga Uruguaya debajo, se viene Febres, ahí va Febres con Polenta. Ah, en tres Polenta. Escapó González muy bien, la aguantó sobre la línea. Va González, hasta ahí llegó. Se olvidó del balón y lo marcó Platero. A primera hora Argentina con Venezuela a las 6 de la tarde de nuestro país y a partir de las 20.10 el juego entre Uruguay y Chile. Después vendrá el... Está atrás de Reyes, vamos Platero, ahí va Reyes, tocó Pereira, complementó Platero. La tiene el 10, Michael Hoyos, levanta Hoyos para Funes Mori, cortaba Federico Platero. Y la digestión demora un poco más. Federico Platero. Hay que aprovechar a comer lo típico. Platero. Viene Platero aguantando el 2, pie firme. El zaguero de defensor, recibe los aplausos de la tribuna. Viene para Funes Mori, Hoyos. Bien Fede Platero, faul del 10, deja seguir. Bien Federico poniendo el cuerpo. Ahí va Platero. Va corriendo Araujo. Pero encima Platero. Sigue Araujo, toca bien Platero. Un partido del 2 en Uruguay. El enganche de Platero. Se pega Federico. El golista Enzo Guerrero, el zaguero del Coquimbo Unido. Carrasco viene para el 7. Ahí va Carrasco, en centro, sacó Platero. Y ahora le va quedando Ibarra. Ibarra con una pelota larga para el futbolista. Que no le saca Platero, justito Federico. Ojo con caricido, que se mete por el segundo palo. Centro para Marlon, deja su... Trabalo Platero, rebote. Alguien que la saque. La pelota puesta al área, vean. El golpe de cabeza, que no es. La parada de pecho, baja el balón, saca. Y todo, a Lima. Ah, en lo que venga. Y todo gusta. Muy bien. Si es un pasaje que nos manda a la luna. Un ruido de la salida del hombre de San Jacinto. Platero, solo manchada por el sector derecho. Va Federico, observa el campo, levanta la vista. Fiebre, se saca de encima a William. Centro de Lucas. Platero antes que Neymar. Se la tiró de esquina para Brasil. Captura Castillo. Lo encima a Arias. Pasó Castillo. Viene Castillo. Buena marca de Platero. Venga Uruguaya. Le da Leandro González. Otra vez buscando a Funes Mori. Va Rogelio Funes Mori. Toca bien Platero. Funes Mori. A Conflatero. Rebota otra vez en Federico. Dale de vuelta Fede. Se viene por el medio. Va y turbe. Pelota para Martínez. Tocó Cabrera. Viene Martínez. En 3-4. La agarra Charrua. Es otra vez Olímpica y en Londres. Tiene de la mano de Sudáfrica. Viene de los mundiales anteriores. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!